Hola Soy Brian y vivo en la Ciudad de México Con mucho miedo, de verdad Mucho temor de salir Les voy a contar que fue lo que sucedió aquí Porque tengo este vendaje, esta férula Me encontraba el 14 de septiembre en la noche Para amanecer 15, a las 12 de la noche justamente Y me sentía mal Quería algo de la farmacia y era bastante noche Entonces decidí acudir a alguna de las más cercanas Tenía que utilizar el automóvil Al llegar a la farmacia me encuentro con tres sujetos Y estos se acercaron hacia mí con afán de molestar al principio Querían un cigarro y pues yo no soy un chico que fuma No me gusta De cualquier manera les negué obviamente el cigarrillo Les dije no tengo compadre, lo lamento Ellos querían asaltarme Me querían quitar mi celular El cual llevaba en la mano porque no sabía donde estaba la farmacia Le estaba buscando Y bueno, querían quitarme la cartera Todo, ¿no? Lo que traía Como siempre, era un asalto Y lejos de reaccionar de la manera que yo debería como otorgarles todo Fue tan rápido que no supe qué hacer Porque lo sentí como si hubiese sido Si tres tipos te quisieran molestar Ellos contaban o portaban armas blancas Se le conoce así a los cuchillos, a las navajas Y en el forcejeo hubo cortes, hubo sangre, hubo golpes Tengo todavía creo un poco de un golpe acá Todavía no sale A final de cuentas se dieron a la fuga No se llevaron nada Pero yo me llevo una gran lección a partir de ese día Y es que no importa lo que tú lleves contigo Si se trata de una situación así Creo que deberías ser un poco responsable con tu vida No me pasó por la cabeza que podían quitarme la vida en un segundo Y la adrenalina no me dio más para reaccionar Como de quitar la navaja, el cuchillo, pues con mi mano Por simple reflejo Es una situación difícil porque Ves pasar tu vida en un segundo Creo que no fue prudente confrontarlos Y asumo mi error Y bueno, les quería hacer este video para contarles mi experiencia Que si no me han visto activo en redes O en cualquier otro lado Pues ahora lo saben Y quería hacerles este video No solamente para contarles lo que pasó Sino para explicarles Y para ilustrar un poco la situación Que vivimos en la Ciudad de México Y en todo el país Aquí tengo algunos datos Del Inegi De algunas páginas oficiales El 70% de la población vive con miedo O sabe que vive en una ciudad insegura Es algo impresionante que más de la mitad Pues padezcamos este terror Esta fobia a salir Y yo me incluyo Ahora me incluyo Yo antes no era consciente tal vez de la situación Pero esto te cambia demasiado tu punto de vista Es impresionante que cada 8 minutos Se registra un asalto en la Ciudad de México Y esto es solo por decir O sea son estadísticos que nadie sabe si si son reales O con qué incidencia recurren De verdad es impresionante que O sea ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está el sistema judicial? ¿Dónde están esas cámaras? ¿Dónde? ¿Dónde está esa protección? No solamente es en la Ciudad de México Se los comentaba También en Acapulco Son las dos principales ciudades En donde existe este conflicto Pero ya deja de ser conflicto Llega a ser a un nivel tan alarmante Que la sociedad se enfrenta todos los días a esto Y nadie puede dar una solución Y me refiero al tema político Del último informe de gobierno ¿Qué pasa ahí? O sea Ni siquiera creo que se tocó el tema de seguridad Y es algo alarmante Se los juro Creo que el asalto es recurrente Ya a plena luz del día Ya no les importa Se está volviendo algo muy preocupante para mí Salir a las calles Salir a grabar Me dedico a grabar bromas Y aunque a veces son un poco pesadas No llegan al grado de molestar a la gente Ustedes las han visto Tengo una impotencia hacia todo el sistema Por lo que está pasando Y no solamente soy yo Me han contado muchos casos últimamente De asalto De delincuencia De robo Y yo quería hacer este video para mostrárselos Para decirles Que tengan cuidado Que se fijen a sus alrededores Que sean más precavidos Que no lleven el celular en la mano No importa si están jugando Pueden jugar después Creo que tu vida no vale un juego Creo que eso lo tienes que tener bien en tu mente Estén pendientes en todo momento Si pasa alguien Creo que es bueno tener como todos tus sentidos alerta Y tienen que estar más al pendiente de su entorno Lo material viene y va El dinero no importa en esta situación Tu vida vale más Tu salud vale más Tu bienestar vale más Tu tranquilidad Y les digo No los confronten nunca No, no, no vale la pena No vale la pena Lo estoy viviendo Lo experimenté No se lo deseo ni a mi peor enemigo Y les juro que Que me ha cambiado la vida totalmente La manera de ver las cosas Antes como que No dimensionaba el peligro Y lo que les puedo decir es que La vida se va en un segundo Se puede ir en un segundo Entonces tienen que vivirla al máximo Tienen que salir Tienen que afrontar sus problemas Sus miedos Sus temores Solamente quiero contextualizarlos a ustedes De lo que está sucediendo Para ver si Con el ejemplo El claro ejemplo Puedo hacer algún cambio Algo pequeño Diminuto Pero algo Disfrútenlo Gócenlo Vívanlo Pero siempre con cuidado Necesitamos más policías Más vigilancia ¿Qué pasa? O sea ¿Dónde está todo eso? Y algo que sí te quiero decir Es que si pasas por algún evento De este tipo No te calles Y denúncialo Lo antes posible Porque no solamente Pude haber sido yo Pudieron haber sido Muchas personas En esa zona Dirás Es que no sirven No, no, no Aportando esa denuncia Ayudas demasiado A que El sistema Judicial Puede encontrar A esas personas Y no le pase Esta situación A otra Y a otra Y a otras Y a otras personas Y acude Pues con las autoridades Correspondientes Aunque sabemos Que son un poco Ineficientes Pero bueno Pues ya no queda en ti Esto es lo único Que les quería contar Escabechos He estado ausente Como les dije al principio No he subido videos No he subido fotos No quería Que me vieran así No quería Que vieran Por lo que había pasado Pero esto me ha dado Una gran lección Me ha dado Otra perspectiva Totalmente Quiero compartírselas Porque sé que Puede hacer la diferencia Porque sé que ustedes Lo van a aprovechar Y van a estar al pendiente Van a cuidarse Van a proteger A sus seres queridos Y pues voy a ser Un poco inactivo Porque pues estoy ahorita Con los puntos De la sutura Fueron unos cortes En la mano Pero Gracias por todo su apoyo Por todo su cariño Es lo único Que les quería decir No quiero No quiero No quiero